Habla Francisco Maltés Tello, miembro del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores. La CUT reafirma su política de oposición al gobierno del presidente Duque, porque consideramos que no ha sabido solucionar los graves problemas que afectan a los colombianos y a las colombianas. El desempleo, el hambre, la pobreza, la ausencia de una política que permita la vacunación rápida y masiva, la quiebra de más de 120.000 pequeñas y medianas empresas. Por eso ratificamos nuestra oposición a las políticas del presidente Duque. Continuaremos nuestra lucha contra la reforma laboral y pensional del decreto 1174, exigiendo renta básica universal para 10 millones de personas, el pago de los salarios de las pequeñas y medianas empresas y solución para los trabajadores de la salud, trabajo decente para un millón de trabajadores de la salud y el pago de sus deudas salariales y prestacionales. Gracias. 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 Gracias.